Bueno, ¿qué deciros con esta diapositiva? Pues supongo que a esta altura de la película, a esta altura de la mañana, ya tenemos MOC y educación abierta hasta en la sopa. Yo no voy a hablaros exactamente de MOC, sino un poco de mi experiencia con ellos en el Centro de Enseñanzas Virtuales, que ha ido un poco, mi experiencia ha ido un poco en paralelo con la evolución de la enseñanza abierta en el Centro de Enseñanzas Virtuales. Y también mis impresiones de lo que se ha hecho un poco y quizás cómo se debería seguir, según lo que hemos visto. Lo primero que quiero dar también, antes de empezar, son las gracias a Esteban por organizar este tipo de jornada y dar siempre cabida a diferentes proyectos, diferentes iniciativas y crear este espacio de conocimiento, de compartir, de comunidad y siempre abierto a todo. Creo que es una iniciativa muy loable y bueno, gracias otra vez. Vale, esta diapositiva, estos logos supongo que ya son bastante familiares, ¿no? Si alguien no lo conoce, que me lo diga, ¿vale? Es el buque insignia de los cursos abiertos, masivos, online de la Universidad de Granada, ¿no? Es el curso de la Alhambra. Creo que esta mañana se han comentado un poquito sobre él y bueno, ahora estamos en la segunda edición, ya hay más de 7.000 alumnos inscritos y bueno, si queréis inscribiros, pues podéis hacerlo, es abierto y bueno, la página es abierta.ugr.es Y bueno, yo quiero contar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a este curso tan popular, tan bueno, con tanto éxito, ¿no? Y bueno, contar un poco cómo la universidad a través del Centro de enseñanzas virtuales se lanzó a este mundo de la educación abierta, en concreto con iniciativas MOC y bueno, que no fue un camino de rosa, fue bastante difícil, hubo que enfrentarse a muchas cosas, tener mucho empuje, mucho trabajo y bueno, y así es como llegamos a los MOC que tiene ahora a la Universidad de Granada, ¿no? A la oferta que tiene. El primer MOC que se lanzó desde la Universidad de Granada fue en el año 2013. Os recuerdo que fue en el 2012 cuando los MOC ya se consolidaron, ¿no? Salió aquella famosa portada en la revista New York Times de los MOC como protagonista del año, ¿no? Y justo en el 2013 se lanzó desde el Centro de enseñanzas virtuales el primer MOC sobre identidades digitales que alcanzó unos 3.000 usuarios, ¿no? Fue bastante duro sacar ese MOC, eran los inicios y bueno, no se apostaba mucho por ese tema todavía, ¿no? No estaba consolidado realmente y daba un poco de vértigo. Pero bueno, lo sacamos, estudiamos un poco lo que había en el mercado, lo que se hacía en otros centros, en otras universidades y lanzamos ese MOC y también una plataforma, ¿no? Apostamos por una plataforma, desde el Centro de enseñanzas virtuales apostó por una plataforma propia. No nos unimos a otras iniciativas como Unirada o otras que puedan sonar más, pues porque en ese momento se consideró que no era la mejor opción, que eran iniciativas demasiado comerciales, ¿no? Y que era mejor dotar a la universidad de una marca propia, ¿no? Y una identidad y una reputación propia. Y bueno, pues así seguimos, experimentamos y seguimos y esta es la oferta que actualmente tiene la plataforma abierta a UGR en la universidad, ¿no? Los tres primeros cursos, Aprendizaje Ubicuo, que estaba coordinado por Rosana Montes, Identidades Digitales, coordinado por Miguel Gea y Creative Commons, coordinado por Antonio Cañas, muchos de ellos por aquí esta mañana y hoy, pues fueron MOC de producción casera, ¿no? Se hicieron en el centro y contando, bueno, con recursos y compañeros y expertos que participaron desinteresadamente en esta iniciativa. Y como veis, fueron, pues tuvieron bastante éxito, ¿no? Fueron bastante populares, llegando a tener 1.500 alumnos inscritos y las tasas de finalización también fueron altas, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que son los MOC. Y bueno, de ahí pasamos, veis la progresión al curso de la Alhambra, ¿no? De la primera edición alcanzamos los 10.300 inscritos con una tasa de finalización también muy alta y bueno, y ahora, como he dicho, pues ya estamos lanzando la segunda edición que empezará a final de este mes de marzo. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué significa todo esto? Toda esta progresión, todos estos números que parecen positivos, todo esto confirma que tenemos una experiencia testeada, que tenemos ya una marca con prestigio, una reputación en el tema de la educación abierta y los MOC, y bueno, ¿qué significa esto, no? Pues significa que ya no hay debate entre MOC sí o MOC no, ya el debate está perdido, ¿vale? Los MOC están aquí, han ganado la partida y bueno, no son una moda, ¿vale? Han venido para quedarse y están aquí, ¿vale? Funciona, lo hemos visto, lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando, lo hemos estado probando y ya están aquí y funciona. Entonces el debate no es ese, sino que el debate estaría más orientado a ahora qué, ahora qué hacemos, hemos visto que funciona, ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Ya habéis oído hablar solamente de las bondades, las oportunidades y las posibilidades que pueden presentarnos estos nuevos modelos, ¿no? No voy a entrar en detalle porque, como he dicho, no quiero hablaros más de MOC exactamente, pero bueno, ahí tenéis algunas que son bastante importantes y creo que significativas para una institución, como difusión del conocimiento de la UGR, para que estamos en una jornada de educación y conocimiento abierto, oportunidades para implantar nuevos modelos, nuevos modelos de financiación, nuevos modelos de enseñanza, de aprendizaje, línea de investigación, el análisis de datos, en fin, muchas posibilidades que hay que intentar aprovechar, ¿no? Gestionar y aprovechar. Como veis, en esta diapositiva, el panorama de los MOC, pues no es una moda, como os digo, ¿no? Ya está bastante consolidado y como veis son muchísimas las iniciativas en toda Europa. Esta diapositiva tiene fecha de noviembre, bueno, diciembre, el diciembre pasado. Y como veis, pues España sigue a la cabeza en iniciativas MOC, ¿no? O sea, no cabe la discusión. Están aquí y hay que abordarlos. Sin embargo, todavía aparece exactamente esto, ¿no? Una MUC, una PACA en medio de una institución, ¿no? Porque todavía las instituciones yo creo que no saben muy bien cómo terminar de gestionarlo y cómo terminar de sacarle provecho. Entonces, la universidad o la institución tiene que plantearse todos estos interrogantes que plantea y que supone la educación abierta como los MOC. Interrogantes que, bueno, desde el centro de enseñanzas virtuales, pues se empezaron a trabajar y a dar pasitos y avanzar en esas líneas y en esas interrogantes, esas cuestiones que proponen los cursos masivos abiertos, ¿no? Se avanzó bastante en la línea pedagógica, se hicieron, bueno, análisis, propuestas, se optó por un modelo MOC mixto. Tecnológicamente también se probaron plataformas, en fin, creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Y seguir investigando, solo hemos puesto los primeros pasos. Y, bueno, me quiero parar un poco en la gestión, en la línea de la gestión de los cursos masivos abiertos, porque creo que es quizás el punto más importante o que yo quiero destacar ahora en cuanto a la institución. Y es, bueno, pues temas de certificación, por ejemplo, un tema que preocupa mucho, ¿no? Pues se avanzó, con esta experiencia hemos avanzado, hemos colaborado con otras áreas, como la escuela de posgrado, para hacer uno certificado y una metodología mucho más flexible al mercado que hay actualmente y que exige. O, bueno, también hemos avanzado en temas de calidad, intentar recoger o hacer un marco de referencia para la educación abierta. Estamos trabajando en ello y, bueno, intentar, igual que existe una gestión de la calidad de la formación online o de la formación presencial, pues también darle un marco de referencia a la educación abierta, ¿no? Nueva línea de financiación o monetización, pues también hemos avanzado en ello. Hemos visto cómo se puede recuperar dinero, recuperar inversión a través de los certificados o de la emisión de los certificados de los cursos o también implicando a otras instituciones, A otros centros que quieran financiar o participar en estos cursos, ¿no? En fin, se ha avanzado bastante, pero sigo pensando que queda mucho por hacer y que hay que, bueno, que seguir avanzando e indagando un poco en este tema. Estamos en un contexto donde lo abierto es fundamental, ya está aquí, por todo lado, conocimiento abierto, educación abierta. Y, bueno, si la universidad o la institución quiera apostar realmente por esto, y tiene que ser así porque la universidad, no podemos olvidarnos que es un eje, un motor de innovación, ¿no? Entonces, tiene que tirar de esto y darle un marco. Lo que creo es que se debería de desarrollar un plan estratégico, un plan director para educación abierta en la universidad, ¿no? Que recoja estos cuatro grandes niveles o áreas, ¿no? A nivel estratégico, por una implicación institucional, con un marco teórico y de referencia que le dé cabida a la educación abierta. A nivel administrativo, pues, abarcaría una adecuación orgánica y funcional de los instrumentos de la institución, colaboración y flexibilidad entre unidades, centros, departamentos, como he comentado con la escuela de postgrado, por ejemplo. A nivel de conocimiento, pues, ahí entrarían los docentes, bueno, expertos que ponen a disposición de la universidad y de esta educación abierta, su conocimiento, participando activamente. Y a nivel operativo, pues, también equipos técnicos especializados, ¿no? Eso sería, podría ser un marco de referencia para un plan estratégico de enseñanza abierta en la universidad. Lo dejo ahí como líneas apuntadas y simplemente intentar decir, o sea, decir que tenemos que intentar, si la institución se apuesta y se decanta finalmente por darle cobertura a esta educación abierta, pues, apostar por ello, intentar hacer un equilibrio y, bueno, mejorar todo. Muchas gracias, Belén. Gracias. Gracias. Gracias.